Nivel 3. Clase 13. Puertas de los Pactos Demoníacos. Parte 3. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. Salen de ahí inmediatamente. No se caen ni un solo demonio escondido ahí. Ni de engaño, ni de mentira. No se queda ningún demonio escondido ahí. Ni uno solo se queda escondido ahí. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. Todos. Los demonios de alto rango. Los demonios jefes que están en nombre fuerte. Los ato en el nombre de Jesús. Y esa casa. Dice que es su casa de demonios. Salen. Las ocupan inmediatamente en el nombre de Jesús. Salen todos los espíritus demoníacos relacionados con maldiciones generacionales de ahí. Todos los demonios que entran por parte de los padres. Abuelos, tatabuelos, bisabuelos. Allá atrás. Generacionales atrás. Salen de ahí. Esas maldiciones por las cuales ustedes están ahí. Esas maldiciones ya fueron quitadas en la cruz del Calvario. Esas maldiciones fueron quitadas en la cruz del Calvario. Porque Jesús. Ustedes saben bien la palabra de Dios, demonios. Saben que Jesús se hizo maldición en la cruz. Porque en la cruz. Porque escrito está. Maldito ese que él colgaba en un madero. Jesús llevó todo ahí en la cruz del Calvario. Ustedes no pueden estar ahí. Esas pecadas, esas maldiciones fueron quitadas ahí. Que estas personas eran culpables. Tenían que pagar por los pecados que cometieron ellos. Por los pecados que cometieron los antepasados. Eran culpables. Tenían que pagar. Claro que tienen que sufrir. Tenían que pagar. Claro que sí. Aunque la paz y el pecado es muerte, el sufrimiento. Él sale a su mano del Señor. Pero Jesús. Se puso en el lugar de ellos. Y de mí. Se puso en el lugar del que también este video. Se puso en el lugar del que está acudiendo esta información ahora mismo. Sea hombre o mujer. Jesús se puso en el lugar de esta persona. Y todo el castigo que esta persona que nosotros merecemos. Jesús lo recibió. A Jesús lo golpearon. Lo humillaron. Lo dejaron. Lo abandonaron. Lo azotaron. Su sangre derramó. Murió. Todo. No tuvo que pagar más nada porque Jesús pagó totalmente en la cruz del palio. No tenían que pagar más nada porque Jesús, hasta su muerte, fue realizada. Por supuesto que al tercer día resucitó dentro de los muertos y está sentado adentro de los padres, el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, nuestro señor Jesús de Nazaret. Y él era nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros nos dejó autoridad, sobre todo ustedes, demonios, para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder de ustedes. demonios escuchen bien y de ninguna manera ustedes no pueden hacer ningún daño lo dice la palabra de Dios y eso no tenemos por vida autoria que en el nombre de él en el nombre de Jesús y estamos fuera demonios así que demonios no fue idea de nosotros fue idea de esa idea y plan de Jesucristo el Todopoderoso, así que todos ustedes recogen todos y se marquen los expulsos en el nombre de Jesús ahí todo fuera ahí, fuera en el nombre de Jesús, fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera todo de ahí los arrancos de raíz los desarraigo en el nombre de Jesús y los expulsos de ahí, fuera de su cabeza de su mente, pensamiento de su cabeza, de su oído fuera de su espalda, de su músculo, de su corazón de su pecho, de su seno, de su estómago de sus partes íntimas, de su pierna de su pecho, de sus brazos de sus piernas todo fuera en el nombre de Jesús cancelo en el nombre de Jesús toda la brujería, todos conjuros los rezos, palabras que hayan hecho todas las cancelos las anulo en el nombre de Jesús toda orden que haya venido de la tiniebla el club de Satanás es de la orden en el nombre de Jesús te la anulo te la anulo así que de bueno, sin a otra persona se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera todo de ahí destruido todos los muñecos fotos saco todas las agujas que lo provocaron ahí en el nombre de Jesús saco todas las agujas todos a mar mando las espadas mando las espadas al mismo tiempo y destruido todos los muñecos fotos que hayan hecho con esta persona que está viendo este video en el nombre de estos algunos pedazos en el nombre de Jesús todo meto las espadas y saco los demonios en el nombre de Jesús los arranco en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre no se quede en un solo demonio fuera de la sangre de Jesús es suficiente la sangre de Jesús fue suficiente es suficiente y será suficiente estas personas han sido perdonadas han sido justificadas parecido de sangre ustedes no tienen nada que hacer estas personas han sido rescatadas al reino de la tiniebla estas personas permanecen en el reino de la luz al reino de Jesucristo ustedes no pueden invitar en el reino de la luz ahora se van fuera de las tinieblas inmediatamente en el nombre de Jesús y nunca jamás regresen a estos hijos de Dios nunca jamás regresen a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús nunca jamás nunca jamás salen de ellos de la familia de ellos de los hijos nietos mis nietos salen todos hijos de la familia en el nombre de Jesús de su trabajo de su finanza suelta de su finanza en el nombre de Jesús miedo fuera de ahí brujería fuera de ahí ataque de corazón fuera enfermedad fuera muerte fuera de ahí en el nombre de Jesús cansancio está en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús No hay opción de demonios No hay opción No se queda en un solo demonio ahí Aunque se queden en casa escondidos de demonios Ustedes saben que no se pueden quedar escondidos ahí Yo creo que en el nombre de Jesús yo fuera ahí Porque estas personas han sido perdonadas Han sido justificadas Son santas ante el Señor Son ante Dios El todo pero son santos Jesús lo justificó Fuera de para siempre en el nombre de Jesús No se queda ni uno solo ahí No se queda ni uno solo ahí Nada, ni engaño, ni mentira Nada, nada Los arranco ahí en el nombre de Jesús Los desarraigo en el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí Pero suelten las finanzas En el nombre de Jesús Suelten las finanzas en el nombre de Jesús demonio Usted no puede quedarse en estos hijos de Dios No se pueden quedar en estos hijos de Dios No tienen ningún derecho legal ya No tienen ningún poder, ninguna autoridad en absoluto No tienen nada que hacer ahí Desucumelo Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera de ahí Libre Estos hijos de Dios son libres En el nombre de Jesús Son libres Libres Reciben esa libertad Son libres hermano Son libres Son libres En el nombre de Jesús Son libres Libres Jesús a ustedes lo liberta Jesús a ustedes lo libertó ya Estos son libres ahora en el nombre de Jesús Se acabó brujería Se acabó pato de muñeco Se acabó todo Estos son libres en el nombre de Jesús Esos patos que estaban Estos patos fueron anulados por el pato de sangre de Jesús Usted no puede quedarse en estos hijos de Dios Así que se saben todo ahí en el nombre de Jesús Fuera del pato de muñeco satánico Los de estón de crudo en el nombre de Jesús Estaban bien cancelados en el nombre de Jesús Estos son las brujerías que personalizaron con la comida Bebidas Con cualquier prenda de vestir Lo que sea Esas brujerías en el nombre de Jesús Las anulo Los conjuros los anulo En el nombre de Jesús Son totalmente anulados Se acabó el demonio del trabajo de usted en esta persona Demonios del trabajo de usted en esta persona Hijo de Dios Se acabó Se acabó Se acabó Su función se acabó Sus objetivos se acabaron Desocupenlos En el nombre de Jesús Desocupenlos Desocupenlos En el nombre de Jesús Desocupenlos Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Desocupenlos En el nombre de Jesús De su padre Gracias a los reyes En el señor En el nombre de Dios Señor Hemos cumplido Dios mío Que sea tu voluntad En el nombre de Jesús Y que este video Y que este video Saquen copias De distribuir esta información A nivel mundial Para que las personas Están libres Y conozcan la verdad Señor Que reconozcan la obra completa Completa Que hiciste en la cruz El caballo Señor Por eso tú eres Digno Te recito la honra Y gloria Señor Y de entregar Nosotros a ti Jesucristo Como un sacrificio Vivo y santo Señor Alejado del pecado Perdonando todo Todo mi rey Gracias Jesucristo Son libres hermanos En el nombre de Jesús Son libres Pueden abrirlo Son hermanos Son libres Libres Gloria a Jesús De Nazaret Rosa Libres Todos ustedes son libres En el nombre de Jesús Son libres Todos ustedes Para la gloria De Jesús De Nazaret Libres Libres Ya por los ojos hermanos Gloria al Señor hermano Amén Todo amén Amén Todo libre Todo hermano Una de las preguntas aquí Estamos haciendo Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Ahí puse un enlace En donde pueden hacer preguntas Sea por Skype O por el mismo Por el mismo Donde ustedes Ustedes están viendo Preguntan por responder A la pregunta Que el hermano Hugo Hizo Donde arrancamos El hermano Iván De Canadá Acerca El de San Gregorio Puede un familiar Que siga San Gregorio Desde hace más de 35 años Para atar Toda su familia Para atar Toda su familia No solo a la persona Sino Toda la familia Por apellido Sí, claro Sí, claro Eso lo hacen ellos Claro De hecho De hecho Hay demonios de ellos Ahí Eso es lo que se ve Desaportamente así es La ventaja Esa son Así es Muchos de ustedes han salido Para el demonio Se le fue el bruto Y esa es la idea Están libres Se le doy libre Ok No para de bostezar La gente Sí Así hermano De modo saliendo La hermana Marisa Tiene La hermana Marisa Siempre lleva gente allá Allá Y A su casa Y Ahora mismo Está Están Sí Con dos personas Con demonios Todavía hay Que sacar Tiene un demonio fuerte Ahora mismo Me dice Que te ayuda Ok Ahora te ayudo Yo te ayudo Y basilida La ayuda De hecho Hermano говорит fermo que si Que el Familiar hermano ata Que No pongo La verdad Ahora La hermana Hey La hermana Deeri La hermana Magalé Que La hermana Magnifico De over Todos Bien Preguntas Quero No Me ¿itha siga practicando el demonio y yo la ayudo hola ayer el próximo sábado lo va a compartir tremendo hermano aquí la pregunta martín a ver preguntas ok me hacen una pregunta aquí hermano como se interceder por algún hermano o hermana que no se libera que no es la liberación hermano interceder que el señor no haga la obra porque hay cobrado por nosotros para que llegue a la verdad antes que conozca si hermano y muestra los videos que vayan los videos que vean la conferencia compren los libros y regalen libros a esa persona después es posible que llegue si le llegue a la desinformación más preguntas pastor porque una persona es liberada luego a los dos días nuevamente cada uno mismo habrá un espíritu perco o algo así puede ser que la persona abre puertas porque es fácil abre puertas también en el mundo abre puertas no mantuvo la liberación en la persona después hay muchas causas ese es el programa vamos a decirle después de hecho el demonio va a querer volver el demonio no sale hasta volver salido luego y se puede haber como también en la casa como otra se cuenta ya y va a dar la vuelta si la encuentra vacía total entra entonces ellos se van a regresar es que sea ese demonio otro demonio por ejemplo salió el demonio salió el demonio de miedo por ejemplo y se fue pero si la persona peca la persona se cuida no ahora no reprende no tranquila como nada el demonio que se fue que le produce miedo ya no lo merece pero todo el demonio que están pues persona fría peca entra el demonio y como el demonio saben ellos tienen forma de comunicar saben que la persona que sufría o que sufre la persona la debilidad y si se me lo trae y se me lo trae y se me lo trae y se me lo trae por ahí si se me lo trae le gusta la chica por ahí me entra por ahí aquí viene el hermano Santiago dice en el momento que estaba volando se cortó el internet y no se reestablecía será esto una manifestación de los demonios hermano no es casualidad he encontrado muchas veces eso cortan en el a mi incluso hace 8 días 17 me pasó así cortan el internet o sea trabajan para que la persona no se conecte si lo hacen por eso siempre hay que aprender a aprender ¿ok? el hermano Daniel dice el otro apoyo por la esposa y por la bebé siente que le falta aire y cansancio ok si hay que si hay uno que le ha tenido este video y sigue con manifestaciones fuertes como mucho gusto lo podemos ayudar en la semana podemos ayudarlo Enrique Gil pregunta a ver en el necesario que la persona que está patada o de la herencia familiar tenga que romper el pato o maldición ella por su boca o tenemos la autoridad como liberador de romperla si la persona rompa con su boca o sea o sea que le ha tenido que ella renuncia a eso ok si la persona fue patada bueno el que quiere ser libre el que tiene que para ser liberada la persona tiene que querer ser libre yo voy a ser lo que le voy a aplicar ok que no haya nada orgullo bien pero si la persona fue patada o usted fue patada y tú no sabes que fue patada por ejemplo pero ya tú eres de Cristo al cruce de Cristo el pato que va a dar en tu vida es el pato de sangre de Jesús en tu vida el carvario o sea que ya no dice nada porque ya es que vale ese el pato de un lado el demonio no lo sabe el pato de un lado pero el demonio sigue ahí ilegalmente que decida como el pecado pecado afectado pero sigue ilegalmente que decida entonces no dice romper el pato porque ya se lo rompió ahora hay que expresarle hay que decir el demonio eso ¿verdad la diferencia? ahí hay que decir el demonio eso ¿demonio? Jesús la persona de Cristo ¿tadadá? Jesús ¿y su pato de sangre de Jesús ahí? ¿cuardo ahí? así es sencillo como el pecado bien ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿quiere haber preguntas aquí? ¿más preguntas? ¿cómo está la mamá Rosy? ¿de la bendiga la mamá Rosy? la mamá Rosy ya una mujer nueva en el evangelio ¿cómo yo la usé en liberación? la mujer la liberación es más ayer me conté que el demonio ayer que ella se le presentó el mismo Jesús se le presentó a ella estaba en una pequeña prueba y el mismo Jesús se le presentó a ella hermano el mundo Dios poderoso nos ama y anda con nosotros anda con usted está la la de usted ¿más preguntas aquí? para que no te vea gente que están que están así hay más preguntas aquí preguntas para responder las que ustedes que me dan aquí preguntas recuerden consigan los libros consigan los libros para la información de los libros en el video gratis oh la hermana Alejandra está en qué país está en creo que está metido lejos Holanda para que ver los para que ver el programa de hoy pero hermano déjeme decir algo todo lo que está en este video yo sé que hay uno que hace liberación pero lo que está en este video Dios lo está llamando lo llamo para esto para hacer liberación también lo llamo a hacer liberación Dios lo llamo a hacer liberación a todos ustedes a todos ustedes no hay casualidad que hayan sido escogido para ver esto muchas gente no han tenido esta información Dios a ustedes hermano así que sigan a la alta hermano no se esperen el próximo sábado y los próximos sábados todos los sábados principalmente el sábado siguiente porque usted que la liberación ya está en la liberación de protegerse y yo te voy a explicar cómo protegerse como romper o de cosas para que ustedes sigan para que no pasen lo que pase yo ok tuve muchas cosas cuando empecé en el ministerio ok la naranja la naranja está o la naranja dice que no prepara de botezar si es cierto para botezar si no libre van a libre ok la pregunta que nos hace el hermano Hugo y si no sabemos que nos han apatado hoy que somos de Cristo ¿no nos podrá hacer daño? por ejemplo si usted fue apatado pero tú no sabes que fuiste apatado y era de Cristo pues ahora hace daño el hombre que le pasó ahora al hombre que le pasó ahora el hombre quitarrista del Señor y todo lo que pasaba en su vida ellos siguen trabajando como si usted no fuera salvo como si usted no fuera de Cristo ellos siguen trabajando por ese necesario de guerrear conocer la verdad es la palabra de hombre y denunciar y denunciar y chalemonios los reyes siguen y es por eso que muchos están enfermos hay mucha gente enferma pero atribuyen a eso a no es que es de Dios de Dios hermano la madre no es de Dios no señor hay que despertar hay que despertar ese engaño el rey me estaba llamando por el rey pero el rey no puedo entender no puede ver después ya más preguntas así que sigan el tabla se separó se separó con tres veces y ya estaba con mucho sueño es que es el trabajo de ellos es que es importante esto es importantísimo lo que están viendo ustedes hermano es importante gloria a Cristo nos ha colocado a conocer la verdad el mundo no sabe el mundo no sabe la gente no sabe la gente no sabe que estamos de muerte en la persona en los aires también en las personas porque cuando está en los aires están sufriendo que tienen un cuerpo en las personas el mundo no sabe nunca sabe y si mola quienca creer que tú